Otro De nuevo me iré Y voy a marchar Aquí en la disquería chilena no, aquí no se puede Y me prometo No, no hago más Soy uno de verdad Sé que me van a echar Y me prometo No, no hago más Hay veces que actúo sin pensar Y todo lo que hago me da igual Confieso, no me puedo controlar Y me prometo No, no hago más Soy uno de verdad Sé que me van a echar Y me prometo No, no hago más 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 No, noáfico Sonido Estoy cansado y no quiero pelear Contigo solo me quiero acostar Termino hablando solo al final Y me prometo no lo hago más Soy uno de verdad, sé que me van a echar Y me prometo no lo hago más 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 Soy uno de verdad, sé que me van a echar Y me prometo no lo hago más 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 Y me prometo no lo hago más